Ojo a esta última hora de Messi y de Cristiano que ha salido a la luz en pleno Mundial Y es que el futuro de los dos cracks es bastante incierto en estos próximos meses La abrupta salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United puede tener mucho que ver con la millonada que le están poniendo encima de la mesa El portugués quería jugar al máximo nivel hasta el Mundial de Qatar y rechazó irse en verano para jugar en la Premier League Pero ha forzado su salida de Inglaterra para poder avanzar en el que puede ser su nuevo exótico destino No se descarta que pueda jugar seis meses en el Newcastle en calidad de cedido al tener propietarios saudíes Pero el objetivo es que el portugués vaya al Nasr para acabar su carrera deportiva Se habla de cifras superiores a los 200 millones de euros netos por dos temporadas La cosa no queda ahí, Arabia Saudí va por Leo Messi para tener un reclamo excepcional en su liga De hecho el crack argentino ya ha firmado su contrato como embajador de turismo de Arabia Saudí por cifras astronómicas La cifra no se ha filtrado pero podría ser superior a 100 millones de dólares por cinco años Y luego vendría una opción de jugar en Arabia con también un salario neto al final alcanzable para cualquier club del mundo El presidente de la Federación de Arabia Saudí Yasser Al-Misehal ya reconoció solo hace unas horas al diario La Nación de Argentina Que lo van a intentar con Messi Queremos hablar de esto de firmar por un equipo saudí después de la Copa del Mundo Por tanto en Arabia Saudí que quieren a Messi y Cristiano Vamos ahora a hablar precisamente del crack portugués Y ojo lo que se va a ahorrar el club de Manchester con la salida del delantero para lo que resta de temporada Después de la dura entrevista que Cristiano Ronaldo dio a Piers Morgan El United no tuvo que pensárselo demasiado para decirle adiós al atacante El portugués acusó al club de traición y dijo de paso que nunca respetaría a Ten Hag El club anunció este martes el adiós de SR7 Ambas partes de mutuo acuerdo según el comunicado optaron por separar los caminos The Times asegura que con su marcha el United se ahorra casi 18 millones de euros en sueldos Esos 18 kilos le corresponderían de finiquito al portugués Pero el United no se los ha abonado y no lo va a hacer Según la fuente citada anteriormente el club se los ahorrará porque entiende que no ha cumplido con su contrato Y tiene pruebas para demostrarlo ante la justicia De cara al futuro Cristiano tendrá que encontrar nuevo equipo Aunque no parece que vaya a costarle demasiado Llegaría gratis ya que ese contrato con el United quedó extinguido este martes Haz detalle a los posibles destinos para el portugués Sin salir de la Premier League Chelsea, Liverpool, Arsenal y Newcastle estarían interesados en el atacante Cuatro ingleses le siguen la pista al crack luso Y podrían marcharse perfectamente a cualquiera de ellos Pues en ese acuerdo de United Cristiano la entidad Red Devil no le prohíbe que se marche al club inglés que desee Según The Times En el caso de los Blues añade al respecto CBS Todd Welly quiere que sea la gran estrella de su proyecto Sin embargo Graham Potter, el entrenador, no estaría tan convencido de que vaya a encajar en el equipo Pero si lo que quiere Cristiano es probar en otra liga Puede hacerlo en la Ligue 1 de talla A El Paris Saint Germain tendría hueco para él Y el futbolita se dejó querer recientemente en el club parisino Allí jugaría junto a Messi un ataque de gala sin duda En la Bundesliga el Borussia sonó tan bien como posible destino para el 7 En alguna de las otras ediciones del mercado En Italia el Nápoles se interesó por él en verano Aunque ahora mismo matiza el diario español Su nombre no está sobre la mesa Otra opción está en Portugal El Sporting CP, equipo en el que dio sus primeros pasos Estaría encantado de verlo de vuelta Su madre Dolores Albeiro ya ha deslizado en algunas ocasiones Que antes de colgar las botas tiene que volver y este podría ser el momento Por tanto 18 millones se va a ahorrar el United con la salida de Cristiano